¡Salud! Sabes que soy muy malo, que en el fondo te dijeron que sos como un patán Si tienes una buena bandera, no les mereces, así no sabes cómo, porque no hay nada ¿Entiendes? ¿Y sabes que estoy loco? ¿Qué quieres? ¿Tú deseas? ¿Tú deseas de ser loco? ¿Tú deseas? 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 ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!